¡Hola mis queridos esmoticianos! ¿Cómo están? El día de hoy traemos una nueva figura de una nueva especie al canal Que en esta ocasión se trata de nada más ni nada menos que del mismísimo Masiacasaurus Una nueva especie que se integra a esta colección de Matel Pero nosotros vamos a ver si es tan buena figura como algunos dicen O si de plan está un poco feita Así que vamos a irlo revisando conforme vayamos avanzando en el video Así que para no perder tanto tiempo Comencemos pues hablando del empaque Ya que como verán pues es de la nueva línea Dino Escape Que en este caso pues esta viene siendo la escala de la Savage Strike Solamente que ahora se le cambió el nombre a la First Force Nada que cambia solamente el nombre de la sub línea Y esto pues está acompañado en el fondo con nuestra querida Blue Que básicamente ha aparecido en todos los empaques de Jurassic World Lo único que cambia es que como ya hemos visto en algunos empaques de la Dino Escape Es el fondo donde se nos presenta pues unas rejas destruidas Dando pues esa referencia al escape de los dinosaurios Con unos teranodones de fondo Un paisaje bastante bonito Y que como yo les he dicho Es uno de los mejores fondos que ha tenido estos empaques de Jurassic World de Mattel Ahora pues aquí si se observan Tiene un pequeño icono Que nos va a señalar la acción que tiene esta figura En unos momentos vamos a revisarla Ahora en cuanto a la parte trasera de la caja Pues vemos que tiene una imagen más detallada Sobre la acción de movimiento que tiene esta figura Que pues nos indica que tiene un botón en la parte superior de su espalda o su cadera Y que esta pues va a accionar el cuello Además de que aquí precisamente se nos dice que ataca hacia adelante En la parte inferior derecha pues tenemos otras especies que acompañan esta wave Los cuales serían los repintados de la sauropelta El gallimimus y un nuevo molde de velociraptor Ah por cierto también se nos indica Que esta figura la podemos escanear en la aplicación de Jurassic World Facts Ahora pues vamos a liberar a nuestra figura Y mientras la liberamos Al ser una especie nueva Tanto para mi como para tal vez algunos de ustedes O en general Me gustaría compartirles algunos datos que encontré sobre este Maciacasaurus Muy bien pues ya lo hemos liberado Y a ver Que datos les voy a dar sobre este Este pequeño dinosaurio Porque en realidad es lo que es Es un pequeño dinosaurio Vamos a hacer un poco más hacia abajo de la cámara Para que ustedes lo puedan ver un poco mejor Bueno pues para empezar El Maciacasaurus fue un dinosaurio que habitó en la tierra A finales del periodo Cretácico hace 70 millones de años Lo que más me llama la atención es que Este dinosaurio no es precisamente carnívoro sino pisibro Esto se debe a sus dientes Algo que más adelante vamos a destacar Ya que si ustedes prestan atención Sus dientes son muy Por así decirlo Toscos Al menos en la figura De Mattel Vean ustedes lo pueden observar Ahí un poquito mejor De hecho Les voy a estar mostrando Imágenes de como era el dinosaurio En la vida real Para que lo puedan conocer aún mejor Ahora La cuestión de sus dientes Es de que eran muchísimo más finos Si ustedes Conocen al Pterodaustro Era más o menos Ese tipo de dientes No tan finitos Pero si eran delgados Un poco filosos Precisamente para atrapar peces Ahora también se nos indica Que este dinosaurio Tenía una garra Similar a la de los Velociraptores Pero no colocadas En la parte trasera De sus patas traseras Valga la redundancia Sino que esta la poseía En uno de sus dedos Así como los espinosauridos Pues tenían esa garra Precisamente para poder sostener A los peces Y por último Una de las cosas Que más me llama la atención Es que el Machiacasaurus No era tan grande No es tan grande Como esta figura de Mattel Obviamente Esto es Jurassic World Nos está pidiendo Un avance científico En estas figuras Es total libertad creativa A los creadores De estas figuras Pero lo que no me llama la atención Es que el Machiacasaurus En la vida real Medía tan solo 50 centímetros De alto Y apenas llegaba A los dos metros De largo O sea Esta figura Si la ponen al lado De una figura Humana Van a ver que es Casi De la misma altura Cuando debería ser Muchísimo más pequeño Pero eso ahorita Lo vamos a Resolver con la escala De algunas figuras Así que Dichos Estos datos Procedamos A revisar Esta figura Como es notorio Vemos que Esta figura Presenta Diferentes tipos De tonalidades De color verde Una de las bases Es este color verde Muy fuerte Que recorre Parte del cuerpo Y las piernas Que no recorre Parte de la cola Y el cuello Y la cabeza Ya que es Un color verde Un poco más Claro Sigue siendo fuerte Pero es un poco Más claro Ahora también Cuenta con estas Franjas O rayas Tipo cebra O tigre De un color verde Pues un poco más claro Precisamente Un verde Pasto Tal vez Que es lo que hace Lucir un poquito Mejor esta figura Y en cuanto a la Mandíbula inferior Pues vemos que Está iluminada De un color Verde Un poco más Clarito Casi Amarillo Pero Bueno Por lo menos Así se Se aprecia Esta figura Una queja Que tengo Sobre esta figura Y sobre otras Que también Tienen el mismo Detalle Y que creo que Mattel Ya nos está Esforzando demasiado Es que en cuanto A las garras Pues básicamente Están iluminadas De el mismo Color Base No tienen Ningún detalle Pero bueno Ahora En cuanto a las Articulaciones Esto porque También tiene Pues su Lengua pintada Aunque no El paladar Pero pues También está La lengua pintada Y sus dientes Pues de color Beige En cuanto al Color De sus ojos Pues vemos que Es de color Amarillo La pupila La pupila color Verde Base De la figura Así que pues No hay mucho Que resaltar En cuanto a la pintura Ahora en cuanto A las articulaciones De esta figura Pues como ya vieron Cuenta con esta Articulación En la mandíbula Que Yo le hubiera cambiado Ahorita les voy a decir Por qué También tiene esta Articulación En sus brazos Que puede Abrir Y cerrar E ir Hacia adelante Y hacia atrás Lo mismo pasa Con las patas Traseras Que estas También pueden Acierto No No tienen Esa característica Que abre Los pies Hacia los lados Ya solamente Es hacia adelante Y hacia atrás Y antes de que Se me olvide Quiero pasarles El código Fax De esta figura Para que aquellos Que aún No la tengan Pues puedan Escanear la figura Sin ningún problema A ver Creo que ahí Tienen bien El código Ahí está Ahí está El código De la figura Otra articulación Que también tiene Es pues esta Rotación De 360 grados De la cola Que Es Es buena Es buena Un punto a favor Es que la cola No la dejaron En el olvido Como algunos Otros dinosaurios Ya que Pues sí Presenta un poquito De detalle De color Tiene estos pequeños Osteodermos Que como ustedes Vieron en las imágenes Pues creo que Es de esa imagen Donde se basaron Para hacer A este Masiacasaurus Ponerle estos pequeños Picos O osteodermos Que pues sí Lo hacen diferenciarse Bastante bien Se ve bien Se ve bien La figura Ahora en cuanto A la acción De movimiento Que tiene Es como si el dinosaurio Estuviera Por así decirlo En un festival Muy contento Porque mueve La cabecita Vean Ahí ustedes Pueden Imaginárselo Con una buena Música De fondo Y ahí bailando O moviendo La cabecita El Masiacasaurus Ahora ¿Por qué les decía Que yo hubiera Cambiado El mecanismo Ups Se cayó El pobrecito ¿Por qué Cambiar el mecanismo? Fácil Si ustedes recuerdan Al Carnotaurus De Fallen Kingdom Hacía la misma acción Solamente que este A la hora de accionar Mordía Y cerraba Yo hubiera preferido Ese gimmick Creo que hubiera quedado Un poquito mejor Pero También se le da La libertad Al coleccionista O a aquel niño Que esté jugando Con la figura De poder tener La mandíbula Cerrada O abierta En cualquier momento Cosa que Está bien Ahora en cuanto A la escala De tamaños Creo que hubiera Quedado mejor Como el Coelurus Siendo un Attack Pack O en este caso Un Wild Attack O Wild Pack O así No recuerdo bien El nombre Creo que hubiera Quedado un poquito Mejor Ya que si El Masiacasaurus Es este Más grande Que el Coelurus El de Mattel Y que Pues Hubiera funcionado Vean Incluso Hubiera quedado Mejor Un First Force Del Suniceratops Con un botón Que pudiera dar Cabezazos Así como El Estiracosaurus Esa es mi opinión Pero vean Incluso Aquí El Suniceratops Es un poquito Más grande En cuanto a Masa Ahora Sin antes Olvidar A nuestro Queridísimo Acróbata Que pues Ya va a estar Un poco más Presente Aquí en esta review Ya que se vienen Nuevas figuras Así que pues Aquí hace su Apareción Estelar Nuestro Querido Acróbata Para que ustedes Vean La escala de tamaños Que tiene que Similar a la de Un velociraptor Ahora ¿Vale la pena Conseguir Esta figura? Si En cuanto a Si a ti te interesa Tener nuevas especies En tu colección Es una figura Que te recomiendo Te recomiendo Bastante No se ve tan fea Después de todo El color No le ayuda Demasiado Pero si Si Luce Le hace falta Muchas aplicaciones De pintura Pero es Mattel Recordemos Que Mattel Pues ya está Haciendo esto Tal vez Después haga un video Hablando sobre Estas acciones Que está tomando Mattel Pero ya lo veremos Conforme pasa el tiempo Es mala figura No No creo que sea Ni la peor figura De De Jurassic World De Mattel Ni la mejor Pero si es recomendable Hasta cierto punto Si no te interesa Esta figura De plano Puedes pasarla Sin ningún problema Pero bueno Mis queridos Esmodicanos Esta ha sido Nuestra review Del Masakasaurus Una figura Que Si Me Quería tener Si quería tener Me gustaba Más Este tipo De color Y no el repaint Que van a sacar Que es de color Linda O un rojo Muy muy fuerte Es así De plano No me llamó Mucho la atención Prefiero Esta versión Que creo que Le va bien Le va bien A este Masakasaurus Así que Ya sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos Adiós 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 Adiós